¿Qué pasa, energúmenos? Soy Rayo y estamos aquí en Tomby después de no sé cuánto tiempo porque ni siquiera lo grabé cuando no tuve internet porque ya supongo habréis visto el video de internet si no lo habéis visto, en el video anterior lo explico todo y también explico cosas de las nuevas series y tal cosa que se me olvidó de decir cosa que se me olvidó de decir, ¿vale? cosa que se me olvidó de decir en el video anterior primero, lo de los juegos que tienes que ponerme por comentarios dije de Play 3 de PC también puede ser de emuladores de Nintendo 64 De emuladores de Play 1, de emuladores de Sega Emuladores de Megatrive, todo Bueno, vamos a rescatar a este hombre Y ya he resuelto la clave He resuelto el, ay, coño Ahí va, el cronómetro Ay, ven aquí viejo, ven aquí viejo Y dame la llave, ven aquí viejo y dame la llave Ah, has vuelto El anciano sabio escenario me ha hablado Bien de ti, joder, que me ha atascado ¿Cómo te ha hablado con el fuego delante? ¿Cómo te ha hablado, viejo asqueroso? Y parece que tenía razón Así que quiere saber más sobre los 3 diablos, ¿verdad? Hombre, brago, estoy aquí Los 3 diablos usan una magia poderosa capaz de poner un área entera bajo su control Pero para ello necesitan una enorme cantidad de oro para reproducir esa magia Debe estar, eh, ellos son cerdos gitanos Deben estar recogiendo este oro en algún sitio Si lo encuentras, seguro que encontrarás la pulsera de tu abuelo Todo esto por una puta pulsera Bueno, y por salvar el mundo, ¿no? Pero por una pulsera Toma, un regalo, es la llave milenaria Esta llave vivirá todos los sacones de tesoros con mil años Joder, con mil años, pues, van a estar hecho polvo los cofres Venga, me da la llave Deberás llevar, deberás llegar más allá de la montaña de Fénix En un arcón, en un arcón de tesoro millonario Creo que lo he dejado en la montaña de Fénix Pero recuerda Hay una técnica especial para llegar a las cuevas lava Las llamas de lava dentro de las cuevas serán un problema Me temo que no podrás hacer nada hasta que encuentres al Cerdiablo del hechizo Y los selles La bolsa Cerdiablo verde revelará la puerta Cerdiablo Busca la bolsa en las cuevas de lava Lo veo en tus ojos Te harás más fuerte Pero no te desanimes Primero escala el soporte de antorcha solar Está cerca de este edificio Te mostrará un nuevo poder después Deberás usar tu propia fuerza para encontrar el camino Poderes rojos ocultos Si acordáis de la capítulo anterior Es el poder rojo que había cuando bajaba la chimenea Encontrarás algunos amigos míos allí que podrán ayudarte Pero ten cuidado con el anciano de 10.000 años No es mala persona Pero bueno, ya te enterarás Buena suerte Ya como Como he estado jugando a este juego para hacer una cosilla ahora Voy a mirar Ya que estoy aquí Ya que me han dado el cofre Este voy a mirar Voy a mirar un par de puertas A ver si encontrará por casualidad Alguna puerta del anciano de 1.000 años Bueno, como he dicho Antes de grabar esto Me he dedicado a matar cerdos Si soy así Soy así Yo mato cerdos Sin ninguna piedad además Para conseguir el... Yo decía en el vídeo anterior No, son 6 niveles Son... Ah mira, aquí hay un cofre ¡Epa! ¡Ey! Bubelan de piedra De puta madre Este Bubelan ya quita un montón más Aquí hay algunos Hay algunos Algunas armas Que directamente cuando le golpeas al enemigo Lo matas ¿Vale? No me acuerdo si esta es una de ellas Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar No llegan, no llegan Da igual Ese pájaro es demasiado fucker Ya venía el tío a atacarme Ya venía el tío a atacarme Bueno, el tío anterior Decía que eran 6, 7 niveles No, eran 10 Yo al final sabía que eran 10 Porque cada vez que digo que me subjuego al dedillo Me como los mocos Y no es así ¡Para mí! ¡Joya de fuego! Poderos ocultos Mira, ahora vais a ver Ahora afuera lo voy a... Lo voy a hacer Mira Voy a convocar el poder Por decirlo de alguna manera Mira Eh... Aquí, mira Algo así Y... Mira, pones Joya de fuego Y... Y... ¡A tombi! De pelo rosa a pelo rojo ¿Eh? ¿Viste cómo mola? Lo único... Eh... Veis abajo una barrita Que hay como rosa Veis Te quitan el boomerang Y cuando das al círculo Mira Voy a hacérselo al pájaro fúquer este Mira, le das al círculo ¡Eeeh! Y... Arrasas con todo lo que pille, ¿ves? Te pone de fuego Y... Se pone el tío todo loco, ¿ves? Y se rellena poquito a poco Y ya está Y puedes usar todo el poder Que es un poco chetada Pero no te deja usar el círculo O sea Pero ya Yo dejo el tomi con el pelo rosa Que es... Respeto Que viene de fábrica Así es como viene de... De... Lo digo de fábrica Por decirlo de alguna manera Uy, coño Que risa me ha salido Eh... Y... Y nada Vamos a la montaña de Fénix Que ha dicho este hombre Que ha dejado un baúo para mí Bla, 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 bla Mentira La ha dejado en el quinto Coño, el cabrón Pero ya que estamos Vamos a buscar un par de cosillas Ya que estamos vamos a buscar un par de cosas Que nos hace falta Por ejemplo, la llave En el capítulo anterior También dije que aquí había una llave gigante ¿Vale? Eh... Y la hay La hay Mira, ya tengo al 10 Al 10 esto Ahora necesito los otros O sea, que ahora mismo no lo voy a hacer Porque... Toma, cabrón Sufre Ahora, si me pongo aquí Si me llego a poner aquí lo de fuego Arraso ¿Cuál es el único problema? De arrasar Que... Ah, mira Todavía no tengo el Garfio Todavía no tengo el Garfio Yo quiero el Garfio Ah, bueno Básicamente vamos ahora por él Vamos ahora por el Garfio Que sin eso no conseguimos pasarnos el juego Pero ni de coña, vamos Y si la sombrilla tampoco te puede... No, te puedes pasar el juego Pero... Créeme que perderías muchísimas vidas Mira Eh, hey ¿Qué quieres comerme? Pues no Pues no Vámonos Vale Toma, 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 toma Aquí tenemos el minero este Que todavía... Hasta que no matemos al cer... Eh Al cerdiablo de aquí Eh... Básicamente no vamos a poder Ah, ahí va, ahí va, ahí va Básicamente no vamos a poder Ah, mira Está ahí arriba Si os fijáis está ahí arriba Vamos a hacer una cosa Vamos a ponernos aquí Vamos a ponernos el... La sombrilla rara Y... Vamos a saltar Y aquí Exactamente aquí Tiene que haber La voz de hacer el diablo Voz de hacer el diablo rojo Ganada Que sin esto Entonces básicamente vamos a ver ahora Vamos a ver el primer ser el diablo Vamos a ver el primer ser el diablo Vamos allá de Fénix Vamos para allá Vamos hacia allí Eh A ver con esto Eh... Está mamadísimo Como con el... Eh, 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 eh Ahora sí Ahora venimos aquí O sea, estamos... Me cago en la puta Que no quiero A ver Vamos a quitarnos una sombrilla Que si no la quitas Me cago en todo A ver Me la quito Y ahora Arriba Eso es Ahora aquí Tiene que haber Esto Eh, el Garfio Y eh A ver cómo se ha ido El piratón Cómo se ha ido el piratón Ahora me parece que es arriba Eh Vamos... No estoy muy seguro Pero vamos allá Vamos allá Vamos allá Aquí tiene que estar el primer ser el diablo Veremos el primer ser el diablo Veremos el primer ser el diablo Veremos el primer ser el diablo No No lo vemos Volsa el diablo verde Vale Vale, estoy pensando Estoy pensando Estoy pensando Estoy pensando Estoy pensando Estoy pensando Vale, ya sé dónde está Puede estar el primer ser el diablo Sí Hoy Vamos a ver el primer ser el diablo Con dos cojones Cuevas lava Vale Vamos a ver el primer ser el diablo Diréis Rayo, ¿cómo estamos a ver el primer ser el diablo? Ya lo veréis Ya lo veréis Espérate Esto me dice nada interesante Aparte ya hablamos con él Mira Me ha sido dónde está el primer ser el diablo Mira, el primer ser el diablo Que debéis de buscar Si jugáis a este juego Mira, vamos a usar las alas de la caridad Eh, sí Eh, vamos a ir al bosque de los enanos Y hay que ir a Eh Plaza de la caridad Sí Plaza de la caridad Vamos a las Aquí, vale En este juego no usa las alas En el tombi 2 sí usa las alas ¿Quién se ve cómo las usa? Que yo también lo dije una vez Pero en este no En este sale volando Como si llevara una cuerda En el cuello Y Uh, a volar Vale, ya estamos aquí Ahora Ah, mira Aquí hay un cofre De puta madre Vale, vale, vale Vamos a por él Y Para ¡Hostias! Qué pedazo de diamante No, como eso trae En serio Si tombi se lo traga todo Jejeje Aquí está A ver Y Antes de entrar Lo que vamos a ponernos es La joya de fuego ¿Por qué? ¿Por qué ponemos la joya de fuego? Porque obviamente Este es el ser diablo rojo Que es de fuego Y si llevamos la joya de fuego Bueno, no hace años ¡Eh! ¿Ha visto? Al final De vez en cuando uso La inteligencia ¿Para qué voy a llamar tonto? Por toda la cara Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¡Eh! ¿Habéis que hemos asustado? ¡Wow! ¿Cómo llegaste hasta aquí? Pues Ni una puerta morada Esta zona está fuera de los límites Menos para mí El ser diablo tormentoso El único grandioso maestro De las tormentas Me cago en la puta Que es de tormenta y no de fuego Pues nada No me sirve para nada No me sirve para nada Lo que me he puesto No es un sitio para gente Menuda como tú ¿Menuda como yo? ¿Perdona? ¿Qué significa eso? Ahora se aparece tú Y tu pelo rosa Fuera de mi vista ¡Eh! Que tengo el pelo rojo A mí no me vaciles Mis tormentas Siembran el caos para todos ¡Ja, ja, ja, ja! Mucho mejor Hago lo que me da la gana Estas tormentas son obras de arte Una pulsada de oro ¡Ah! Sí El oro es precioso ¿Qué pasa? Por coleccionar oro Mira esta terrible tormenta ¡Aquí mando yo! Aquí manda mi pene No me menosprecies Me encargaré de que entiendas Quien manda Vale Me voy a quitar la joya de fuego Mira Mira como se ha matado un ser diablo Y ¡Oh! Están los pinchos aquí Me cago en los pinchos Vale Es un poquillo raro Hay que intentar ¡No! Cabrón Me dio Vale Esto no te quita toque Pero molesta Para que no me engañan Aquí ¡Ah! Gorrión Vale Hay que intentar esto ¡Oh! ¡Hop! Hay que meterlo dentro de la bolsa Y pum, pum, pum Creo que hace falta un par de veces No, 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 no Sí Hace falta Ah, no, no, no Es el último El último Son un par de veces ¡Tac! Esto que fácil El ser diablo Llega a un ser diablo Y pum, pum, pa, pum, pa Cuando era pequeño Obviamente me costaba mucho más Pero ahora Le hago con la punta del cipote Vamos Y... Sé que por aquí hay otra Pero todavía no está Sé que por aquí hay otra Pero todavía no está Vale Ahora lo que vamos a hacer Espérate A ver si tenemos algo para Increíble Vamos a ir Voy a ir a donde los enanos Porque me parece que la lleva curativa Esa es para varón Y ya que estoy Se la vamos a llevar Porque... Porque sí Porque hay que curar a varón Coño Hay que curarlo Hay que curarlo y bien A ver ¿Por dónde se puedo? No, por aquí me parece que... No, 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 no Voy a tirar por aquí Voy a tirar por aquí Aunque puede ser que me esté equivocando Pero voy a tirar por aquí Vámonos Es eso Es... Varón es muy importante Porque básicamente Una vez que tengas a varón Ya lo tienes que usar más Las hadas de la calidad Y eso es algo que Creedme Se agradece muchísimo Porque Me quedan cinco O si no Cuatro No me acuerdo Las que habré gastado Creo que me quedan cuatro Y si no tengo más No puedo moverme rápido Y hay algunos sitios que Básicamente Si no tienes para moverte rápido Te comes los señores mocos Voy a hacer una cosa Porque me pareció ¡Oh! Me pareció raro Que en su tiempo No me saliera Que son las hojas Mira Una vida más Toma ya Uno Sí, un toque más Esto, mira Aquí tienes que buscar esto A ver si quieren salir Aquí, esto ¿Ves? Las mariposas hojas ¿Os acordáis que en el capítulo Los anteriores Bueno, muy anteriores Un tío estaba dentro de una jaula Y pedía mariposas Pues me parece que tienes que conseguir Si no son treinta Son cincuenta ¿Vale? No me acuerdo bien el número Pero son treinta cincuenta Yo me decantaría por treinta ¿Vale? Se la das al tío Y sale volando Y vas a un sitio Que te hace falta Para conseguir una mariposa dorada Pero eso todavía queda muchísimo Para conseguir eso Bueno, lo podría hacer ya Pero paso No, primero tienes que despejar La cabaña de fuego ¿Vale? La cabaña de fuego Así que vamos a venir por aquí Y a la tipa esta Que no sé dónde tiene metido varón Vamos a darle Creo que Si, ahí hay la curativa ¿Veis? Hay la curativa Ha sido muy Ha sido la montaña de Fénix ¿Y las he encontrado? Sí Es un milagro que aún estés vivo Ya lo sé Bueno, por lo menos Las heridas de varón Se curarán Sí Lleva de varón Curativa Pero todavía varón No está curado Bien, lo veréis Ahora me va a pedir Unas algas Ahora lo que necesito Es comida y descanso Hablo de una buena De buena comida No hay nada como La fruta del árbol Ah, Dios Vale, sí Te tienes que Me tengo que ir muy lejos Ojalá pudiera comer Esa fruta de nuevo Pero tú, el perro Para que para ti Yo no te la traigo, ¿eh? Porque para ti Yo no te la traigo Pero es para Sí Necesito ir Básicamente Es el último mundo Es el último mundo El La jungla La jungla Que voy a ir En cero coma Voy a ir en cero coma Pero Pero Ah, aquí vamos Vamos a ir a la montaña de Fénix Sé que me olvido algo Sé que me olvido algo Pero no estoy seguro De qué me estoy olvidando Pero Me estoy olvidando de algo Ahí lo dejo Me estoy olvidando de algo Vale ¿Habéis visto cómo cambia la música? Ti, 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 ti Ti, 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 ti Es un gustazo Esto sin el viento Es un gustazo Porque de aquí No te para nadie Toma, cabrón El único problema Es este, ¿ves? Que de vez en cuando Te da un aire Y ese aire Te le va hacia arriba Y te puede Hacer toda la grulla invertida Y aquí Mira, lo mejor Es aquí Ponerse el garfio ¿Ves? Por ejemplo Y Aquí ¿Ves? Yo sé que esto ¿Ves? Hop Y Tartera para mí ¿Ves? ¿Ha visto cómo me ha dado un aire? Y se mueve para arriba Hay que tener cuidado Porque El garfio También hay que tener cuidado Con el garfio equipado Pues mira Obviamente no le hace daño Parece que son cartones El típico cartón Que Bueno, el típico cartón Eso De personajes Que ponen en los cines Pues eso Hasta luego Aquí no podíamos ir la última ¡Ey! ¡Ey! Aquí no podíamos ir la última vez Así que Ahora vamos con este ¡Funga! ¿Cómo que es Funga? ¿Cómo que es Funga? ¿Qué es Funga? Pues Hasta no llegar a la Estos son los ciudadanos De la Estos son los ciudadanos Del ¡Hostias! No de los hostias Sino Son los ciudadanos De la jungla Los de Esos que se han visto Que dicen Funga Pero Hasta no llegar a la Hasta no llegar a la jungla Y me den un objeto Que necesito Pues no puedo hacer Que ese hombre se vaya de ahí ¿Por qué quieres que Se vaya ese hombre de ahí? Porque soy mala persona Y punto Vamos para arriba Vamos para arriba ¡Oh! Me cago en la puta Yo sé que se puede llegar Pero no El juego me está haciendo La puñeta Ahora Ahí estamos Vale Ahora cogemos esto ¡Oh! Dos vidas ¡Opa! Vale Vale Aquí tiene que haber algo Perdona si no A veces me quedo callado Pero es que Para los saltos y eso Necesito una concentración Atlética Atlética significa De gente que hace Como las tías Que los tías Y los tíos estos Que van a hacer En las olimpiadas En las olimpiadas Sí En lo de Me cago en todo En lo de que Como está haciendo El ánimo tombi No sé cómo se llama Muy bien esa No sé el ánimo Hostia Vale No puedo No puedo No puedo Vamos a tirar No puedo ¡Hostia! Ahí debajo Hay cosas Da igual Da igual Da igual Porque necesito Necesito el halcón De un millón de años Que son los amarillos Son los halcones De un millón de años Vale Ahora Aquí Como ya he dicho antes Creo que lo he dicho antes El minero habrá acabado El minero habrá acabado Porque ya no hay viento Y el minero No sé por qué Pero acaba cuando no hay viento Y así que ¡Hostias! Vale Ahora venimos aquí ¡Hola! ¡Bien! Vuelta a trabajo ¿Ves? Ya el tío se va ¡Uy! Yo pensé que se me ha metido por la pared Vale Ahora Lo metemos por aquí Y aquí tiene que haber algo ¿Qué es eso? Vente mierda En serio O sea Te pegas ahí un ratazo Ahí Para quitar el Para hacer un poquete ahí Para que haya queso Pero ¿En qué cabeza entra eso? Vale Ahí ya fuimos A la de la risa Y vamos a meternos aquí Donde pone danger Me acuerdo que Solamente se podía meterse Cuando amainara el viento ¿Lo ves? Cuando calme el viento Yo he dicho amainar Porque Porque sí Porque me ha salido Me ha salido esa palabra Y aquí Tiene que estar Ah Me dan unos zurullos O sea Ah mira Que eso está cerrado No es un bug Es que está cerrado Aunque eso sería un bug Bueno da igual Vamos a seguir por aquí Vamos a seguir por aquí Aquí Hostia Yo pensaba que me lo había dado Te lo juro Yo pensaba que me lo había dado Hostia Vale Vale Que salto he metido Que salto he metido Vale Aquí estamos ya Aquí estamos ya Aquí estamos ya Vale Ahora Cuando venimos aquí Cuando venimos aquí Creo que ya Ha tenido que pasar A ver Si contamos aquí Tiene que haber pasado ya por cojones A ver A ver Entramos aquí Estamos aquí Estamos aquí Sigue habiendo fuego Sigue habiendo fuego ¿Dónde coño estaba? ¿Dónde coño estaba? El cerdiablo de fuego 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 Creo que sé dónde está Creo que sé dónde está Creo que sé dónde está Tiene que estar Una larga de caridad Mad Mad ¿Sabes? Creo que está en la mansión encantada En el sur de la mansión Creo que está en la chimenea Si no me equivoco Tiene que estar en la chimenea Si no, está en la En la, en donde lloras O donde ríes, donde lloras o donde ríes Donde llora No sé, vamos a mirar la chimenea Pero yo diría que la chimenea no está Yo diría que está En donde ríes o donde lloras Me suele sonar a mí Está en una de esas Que yo diría que incluso está en la que lloras No sé, no sé Estoy, estoy pensando Me está dando, me está dando un Me está dando la comida para arriba, que hace poco que he comido Y, madre mía, vale Entonces tiene que estar en donde lloras Así que vamos a ir a donde las setas Que está la puertecita por aquí En el capítulo anterior también me di cuenta Que cogí alas, o sea, gasté alas Tontamente, porque podía volver por la puerta Por donde había venido Justamente aquí, o sea, gasté Gasté una de Gasté una de Gasté una de, joder De alas, pero bestial Bestial, encima me he equivocado ahora Me he equivocado, que era por aquí, ¿no? Sí, está aquí Bueno, eso, gasté un montón de alas Y Ve lo malo de este juego Bueno, malo y bueno Porque te hacen La verdad que Está bien porque Porque Te hacen moverte por todo el mundo Hay juegos que ya no hacen esto, ¿vale? Este juego yo sé que no es un mundo abierto Ni nada por el estilo, ¿no? Pero el simple hecho El simple hecho de De que te hace Ir a este mundo A este mundo Y volver a esos mundos Está muy bien Porque hay juegos Joder, he caído justo encima Toma ya, tócate los cojones Vale Ahora ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, ahora de Después de eso Porque es que en serio Es un lío Es un lío Hacer esta misión No mucho Pero no me apetece hacerla ahora Sinceramente Porque hay que buscar Las Las de esas para romper Las que He visto como una gota Así con cara mala Hay que romperlas todas Y sinceramente Ahora ponerse a buscar Cuando llevo ya 17 o 18 minutos de vídeo Pues no me apetece Voy a matar a ser diablo Voy a ir a las cuevas lava Y voy a dejar el vídeo Justamente ahí Porque Llegamos casi 20 minutos Y el ser diablo Ya sabéis que se derrota rápido Y nada Vamos a las cuevas lava Y a correr Y a correr Así que vamos rápido Si no me equivoco Que a lo mejor Me estoy equivocando Que a lo mejor Me he inventado Que está el ser diablo ahí Pero yo creo que no Yo creo que el ser diablo Estaba ahí Me acuerdo Es que me confundo mucho Con los Bueno No es que me confunda Porque el tombi 2 Es totalmente diferente a este No estás en el mismo Coño Un susto me ha dado El perro ha estornudado Y me ha venido un susto ¿Que para qué? Eh Pues Fíjate que no Y otra vez ha estornudado Jesús Pues entonces tiene que estar En la de reír Voy a tener que volver otra vez Vamos a intentar volver rápido Aunque se haga Se llegue a 25 minutos el vídeo Pero bueno Lo siento mucho Pero hay que hacerlo Hay que hacerlo Y no pasa nada tampoco Porque sea 25 minutos No es No es excesivo Sinceramente Yo por mi Subiría vídeos de media hora O así Porque Yo subiría vídeos de media hora Porque Básicamente Tenían los juegos antes Y aparte media hora Bueno yo sé que Vosotros veréis otro vídeo Aparte de los míos Que también serán de media hora O incluso de más Que los he visto de 40 a 50 minutos Yo sé que Que bueno Es jodido Porque uno no tiene Todo el tiempo del mundo Y más cuando Por ejemplo estudia O trabaja O cualquier cosa O simplemente O simplemente No quieres estar todo el día O simplemente No quieres estar todo el día En YouTube Yo también comprendo Que no quieres estar todo el santo día Viendo vídeos Vale yo también entiendo Pero no sé Es una manera de que De hacérmelo más fácil a mil A mil ¿Sabéis? Que estoy un chino Eh Más fácil Hacérmelo a mí Porque Termino las series antes Y puedo empezar otras Y también porque Porque Bueno veis más Veis más Y esas cosas No os quedáis con ganas De ver el siguiente vídeo Porque Después de media hora Bueno a lo mejor Os quedáis con ganas de más Pero bueno Pero bueno Y Y esas cosas Que se dicen Eh Ay vale Hay que ir a donde A donde se ríe Yo ya me estaba yendo Para otro sitio Me cago en el bar A ver Vale por aquí se puede bajar Toma gracias Gracias pajarito Pero no No hago vídeos de No hago vídeos de media hora Porque Como he dicho Como he dicho Mi internet no da para Para hacer vídeos de media hora Pero ni de aquí Bueno A ver Que si me da Pero Me tardan un siglo Me tardan un siglo En subirseme los vídeos Pero bueno Yo lo dejo siempre Por la noche encendido Pero bueno No pasa nada No pasa nada Venga ser diablo Yo sé que tú estás aquí Ser diablo Yo sé que tú estás aquí Si no me dejes No me dejes por mentiroso No me dejes por mentiroso Mira Es que lo sabía Yo sabía que estaba En una puerta de esta Vale Me confundió con la de llorar Pero bueno Ahora vamos Vamos a tomarnos esto La seta normal Y este si es el ser diablo de fuego Tú a mi no me la cuelas Tú a mi no me la cuelas Vale Joya de fuego Y Hop Para adentro Podría haber matado a ese diablo Mucho antes Mucho 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 antes Y he matado a la montaña de Fénix Sin querer Porque yo pensaba que era Que tenía que matar ¿Qué? Mi ropa ¿Qué pasa cada vez? Que me doblo Que estás gordo tío ¿Quién eres tú? ¿Cómo has entrado? ¿Tú qué? ¿Un canijo como tú Quieres luchar conmigo? Sí Supongo que no has visto mis músculos Estallándome de la ropa ¿Sabes? La gente como tú No sabe que se mete Hasta que esté maizado tarde ¿Qué? ¿Que crees que puedes hacer ¿Tú crees que puedes hacer palillos? Vete a casa mientras puedas ¿Qué? ¿Y tú aún te atreves? Bueno ya estoy harto Te he dado una oportunidad No sabes dónde te metes Tú te lo buscas Pim 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 pam pam pum pam Pim pam pim pam 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 Ven aquí fuerte Que estás fuerte ¿Dónde estás? Aquí Hop Y Pla Tiple 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 Y Para mí Cuevas lava Despejado Despejado Y Sale una nube Sale una nube De la nada En una montaña Y llueve Esto es lo más raro Que puedes ver En un puto videojuego Que una nube Aparezca en una montaña O sea en una cueva Y llueva ¿Seguna vez veis esto? En serio ¿Seguna vez veis esto? Grabadlo porque Porque sería increíble El gobierno seguramente Te secuestre y todo Por haber visto eso Bueno No da tiempo No da tiempo ni atacarme Para que Para que Cuando te ataca con el de fuego No te quita toques No te quita toques Y Nos quitamos La joya de fuego Nos quitamos la joya de fuego Y Nos ponemos La ala de la caridad No me hacía que toda no Nido de fénix Cuevas lava Y ahora la cueva lava Obviamente está Vacía O sea vacía no Si no No tiene llamas Y Puedes pasar Al otro lado Y Todo Todo muy lógico Pues bueno Voy a ir dejando el video Por aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis que el like favorito Pues ayuda muchísimo Pero muchísimo Y nada Solamente espero Que os haya gustado Y Y Que muchísimas gracias Por Por seguir por aquí Después de mis dos semanas De ausencia Y nada Este es el primer video De muchos Espero Y nada Solamente decir que Hasta la próxima Chao Un saludo Un saludo Gracias.